El Alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y la Secretaria General de Inserta Empleo y Directora de Transformación y Excelencia de Fundación 11, Virginia Carcedo, han firmado un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad de la capital riojana. Este acuerdo, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad, mediante el establecimiento de programas de formación, captación, derivación, orientación e inclusión de las mismas al mercado laboral, con el objetivo de facilitar su acceso a un empleo de calidad. Asimismo, prevé el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento joven. El Alcalde ha hablado sobre la importancia del convenio. Para el Ayuntamiento de Logroño es una satisfacción poder concretar esa buena colaboración que con la Fundación 11 y dentro del proyecto Inserta llevamos tiempo hablando, concretarla en este convenio, que lo que hace es dar visibilidad a las acciones que tienen por objetivo que la gente con discapacidad tenga más oportunidades de incorporación al mundo del trabajo, que el propio Ayuntamiento se conciencie de la necesidad de ir incorporando cada vez más gente o incluso en esas contrataciones que hace que los centros especiales de empleo puedan tener una participación más activa y al mismo tiempo, como se ha dicho, o como ha dicho Virginia, la directora poder hacer de esas acciones unas acciones mucho más eficientes, darle visibilidad y al final el objetivo es que las personas se coloquen, tengan un empleo, tengan un empleo digno, que es el instrumento principal para poder insertarse en la sociedad de una forma plena. La directora regional de Inserta Empleo en La Rioja, Lorena Basols, detalla los objetivos de esta iniciativa. A través de la firma del convenio con el Ayuntamiento de Logroño, fortalecemos el marco de este trabajo colaborativo que venimos desarrollando desde hace ya algún tiempo con este municipio y lo hacemos en una lucha común a favor de la no discriminación y de la igualdad de las personas con discapacidad. Para ello, pues vamos a poner a disposición de toda la ciudadanía los servicios de Inserta Empleo, a través de la captación activa de colectivo culto, a través de orientación para la formación y para el empleo, a través de la formación específica en puestos profesionales, pero también formación en competencias, en alfabetización digital, idiomática, apoyo a emprendimiento y también un esfuerzo especial para las mujeres víctimas de violencia de género a través de Mujeres on VG.